El Ayuno para la Liberación y el Avance John Eckhart Capítulo 15 El Ayuno que Libera de la Adicción a las Drogas y el Alcohol No os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Efesios 5.18 El Espíritu de Adicción está profundamente arraigado en la carne. He tratado con personas que simplemente no pueden dejar de fumar. Es difícil para ellos conseguir ser libre del solo hábito de fumar. Ellos hacen todo lo posible para romperlo. Oran. Vienen buscando liberación. Simplemente no pueden romperlo. Es un espíritu tenaz. A veces se sienten frustrados y el enemigo los condena y les dice, tú no eres fuerte. Pero a veces hay que ayunar cuando usted está tratando de liberarse de un espíritu de adicción, ya que está bien arraigado en la carne. Todas las adicciones operan de maneras similares. Las drogas, el alcohol, la gula, los trastornos alimentarios, adicción a la comida. Ellos deben ser rotos a través del ayuno y la oración. La adicción está conectada al espíritu de Belial. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo a Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana les respondió diciendo, No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Primero de Samuel 1.13.16 En la versión King James, en inglés, el versículo 16 dice y se traduce, No tengas a tu sierva por una hija de Belial. Elía había pensado que Ana estaba borracha. El espíritu de Belial opera a través del alcohol y la embriaguez. La embriaguez es una manera de destruir la moral y da paso a la lujuria y perversión en la gente. Yo creo que los espíritus de alcohol y embriaguez operan bajo el hombre fuerte de Belial. Se sabe que muchos hijos de padres alcohólicos son a menudo víctimas de abusos sexuales, incluyendo el incesto. El alcohol también puede abrirle la puerta a los espíritus de violación, entre ellos la violación por citas, que es tan frecuente en muchos campos universitarios. Estas son algunas de las oraciones que usted puede orar durante el ayuno para romper el control y echar fuera a estos espíritus de su vida. Oraciones contra la embriaguez Padre, ayúdame a escuchar la advertencia en tu palabra, que miremos también por nosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre nosotros aquel día. Lucas 21.34 Padre, ayúdame a vivir y a conducirme honorablemente, que andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Romanos 13.13 Señor, quiero hacer solo aquello que tú quieres que yo haga, porque seguir mis propios deseos me conducirán por el mal camino, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5.19.21 Yo no quiero vivir así, Señor, yo quiero honrarte y servirte a ti en todo lo que hago. Padre, tú das buen consejo en tu palabra, consejo que quiero seguir. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Proverbios 23.19.21 Padre, tu palabra advierte que sea cuidadoso con el tipo de personas con las que ando. Ayúdame a prestar atención a tu consejo de no asociarme con ninguno que, llamándose hermano, sea sexual, inmoral o avaro, idólatra o maldiciente, borracho o ladrón. Primera de Corintios 5.11 Ayúdame a escoger sabiamente a mis amistades. Padre, yo no quiero embriagarme con vino en lo cual hay disolución. Quiero ser lleno del Espíritu. Efesios 5.18 Lléname con tu Espíritu, Señor. Dios, desde el tiempo de Aarón, tú has instruido a tus líderes cristianos y ministros que no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio. Levítico 10.8.10 Que nunca te falle haciendo común a lo santo por mi pecado y embriaguez. Padre, tú enseñaste que cualquier persona que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas. Número 6.2-3 Ayúdame a entender que la embriaguez destruye mi habilidad de consagrarme a ti y ayúdame a alejarme de aquello que tiene el poder de alejarme de ti. Señor, ayúdame a seguir el consejo sencillo de tu palabra que dice que el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Proverbios 20.1 Padre, tú tienes fuertes consejos acerca de los peligros de la embriaguez para aquellos que son llamados líderes, porque en tu palabra dices que no es de los reyes beber vino ni de los príncipes la sidra. Proverbios 31.4 Ayúdame a honrar tu palabra en este asunto. Oraciones contra la adicción a las drogas y el alcohol Ordeno a todos los espíritus de adicción a salir de mi apetito en el nombre de Jesús Renuncio a toda adicción a las drogas, alcohol o cualquier sustancia legal o ilegal que me ha atado en el nombre de Jesús Rompo todas las maldiciones generacionales de orgullo, lujuria, perversión, rebelión, hechicería, idolatría, pobreza, rechazo, miedo, confusión, adicción, muerte y destrucción en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias por ver el video